La ilustre Municipalidad de Natales informa que se ha habilitado al Polideportivo Municipal Cristófero Mancilla para recibir a partir del lunes 11 de marzo a quienes deban pagar el permiso de circulación para poder transitar de forma legal en autos, camionetas y otros vehículos a lo largo de nuestro país. Estamos precisamente en el Polideportivo de nuestra ciudad, preparando todo y dejando todo instalado para que durante la próxima semana puedan realizar el pago de su permiso de circulación. Así que precisamente hoy que es día viernes estamos trabajando con nuestros funcionarios municipales para que tengan toda la comodidad y también puedan venir con la tranquilidad necesaria para que puedan realizar el pago de este servicio que se hace de forma anual. Así que los esperamos a partir del próximo lunes para que puedan realizar el pago de forma presencial en nuestro Polideportivo y así como también hacemos el llamado para que no puedan venir, puedan realizar el pago a través de nuestra página web que es portal muninatales.cl para que puedan realizar el pago a través de vía electrónica. En el caso de que no esté disponible en un 100% pueden acercarse a nuestro Polideportivo y pueden realizar el pago de su permiso de circulación. Los pagos se pueden hacer de forma presencial o a través de www.muninatales.cl. Es importante llevar los documentos impresos ya que quedan en la carpeta de antecedentes. Los documentos solicitados son permiso de circulación año anterior, revisión técnica, certificado de gases u homologación, seguro obligatorio SOAP vigente del 2024-2025, padrón para verificar datos. Si el vehículo es nuevo deben traer factura de compra, primera inscripción de registro civil, homologación y póliza de seguro SOAP vigente 2024-2025. El horario en el Polideportivo Municipal será continuado de 8 de la mañana a 16 horas.